Oscar coordinando, Oscar manejando los torneos y el salento de la tercera volada ahí empieza a elevar y a girar de manera simultánea la número 3 al tigre y este va aijado, aijado bien hecho, arqueando la cintura, arqueando el cuerpo y aguantando el terrible carrusel de reparos y emociones que le brindan a la gente este que es el tigre de la montaña, el tigre de la montaña se ha llegado una tremenda bocachera lo vuelve a activar Oscar, pero ahí el aijado ya estaba prevenido, lo tenía bien ajustado, bien pensado, fue el malito y así así va a estar terminando y así va a quitar el terminante llegó el tigre de la montaña, hay que ponerle cabezales, llegué señoras y señores mirad, 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 dos semanas, detengan eso por favor detengan eso, este espectáculo no lo quiere ver nuestra gente este espectáculo no nos gusta le vamos a pedir a los amigos, le vamos a pedir al ganarero, le vamos a pedir a los amigos jinetes por favor, detengan, detengan esta posibilidad de que el espectáculo empiece a echarse a perder tranquilos, una cuestión que sí debemos decirles de manera firme y contundente señores, el público no paga para ver esto, el público paga por ver un buen espectáculo incluso, recuerden, tenemos familia